Hola y bienvenidos a homocognito fifth, tu anfitriona, princesa Gary. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema interesante y antes que nada te quiero agradecer de que te estés suscribiendo, que le des clic a la campanita, que me dejes en la caja de los comentarios tu comentario, que le des tu botón de me gusta, porque así se va distribuyendo la información que venimos dando en este canal de todas las especies, estilos, colores y sabores y demás. Aquí no nos predefinimos en un estilo y si pidan un tema pues se busca, obviamente. Y bueno, hoy te traigo algo que ya lo vas a ver en el cintillo y esto tiene que ver pues con todo el entorno, con nuestro planeta, con las plantas, con nosotros. Y que obviamente yo te había comentado en un programa, uy, de los primeritos yo creo, sobre los vampiros energéticos. Esas personas que drenan energía y cuando estás tú con esas personas, después de que te vas, te sientes cansado, agotado. O a lo mejor te puede doler la cabeza, diferentes cuestiones. Aquí la cuestión es que obviamente pueda ser que te hayan robado energía o que se hayan alimentado de tu energía. Y de igual manera pues también sucede con todo nuestro entorno y las plantas. Y esto ya no tiene que ver tanto con decir, ¿será? ¿no será? ¿o cómo? La cuestión aquí es que fíjate que un equipo de la Universidad Biológica, de la Universidad de Bielfield, pues hizo este descubrimiento. Pero primeramente lo hicieron con las plantas, de que las plantas pueden extraer una fuente alternativa de lo que es la energía. Y eso es a partir de otras plantas. A decir verdad, recordemos que yo te comenté por ahí así, que había una, ¿cómo se llama? Hay un reto en el ticket que toque, que supuestamente tú te paras detrás de un árbol o enfrente de un árbol o muestras. Pues no tengo yo a nadie que esté moviendo la ramita. Y cuando empiezas a resonar con planta, arbolito o lo que sea, que dices, tócame la cabeza. Se mueve, te toca la cabeza. Mucha gente ha de pensar que esto es ficción. En algunos videos no lo dudo que lo hayan hecho así. Pero ya cuando está entrando una universidad, está haciendo estas experimentaciones energéticas, pues es eso. Lo que se mueve y lo que vibra a fin de cuentas, para ponerlo de un modo asentado, ¿no? Y bueno, el hallazgo, pues causó impacto en decir, ¿cómo? Y bueno, esto tiene que ver, que puede impactar un poco más allá, más a futuro, en lo que es la bioingeniería o bioenergía, perdón. Te corrijo, bioenergía. Y eventualmente, pues está probando día con día que esto sucede. Y la evidencia para demostrar que la gente saca energía de otros de la misma forma. Entonces, pues sí, a veces uno no sabe, ¿no? Con quién está presente o con quién platica uno o como sea. Y pues aquí te voy a mostrar una gráfica que me parece lo suficientemente interesante. Con lo que respecta a estas, pues, energías, ¿cómo se mueven? ¿Cómo es que, pues, estamos viendo que a veces nosotros, ni energéticamente, pues, somos capaces, ¿no? De comprender esto y se nos hace, pues, fácil interactuar con lo que vendría siendo estas cuestiones. Entonces, estoy tratando de hacer que aparezca esto para que te des una idea. Y si no, mira, la metemos de otra manera para que nos estamos haciendo bolas. Y te voy a mostrar lo que es esto de lo que te estoy hablando. Ahí te va. Así se vería, miren, cómo está la cuestión energética de cada uno, pues, de nosotros, lo que vibramos, lo que, cómo es. O sea, que en muchas de las ocasiones hay personas, pues, con las que no resuenas. Y así es. Y aquí, pues, nos están poniendo cómo una persona desprende la energía. Por ejemplo, si ustedes ven las de la orilla donde dice hook y dice mental gasp. Y cómo, como si estuviera robando esa energía o una persona puede robar energía de más personas. O sea, y luego nos parece raro. Y ustedes lo pueden ver con una entrevista de María Félix. Donde ella dice que ella se alimenta de todos ellos, del público. Entonces, ella sabía que era alguien que robaba energía para estar en la cúspide y sentirse bien. Bien, cómo la ves. De hecho, los miembros del equipo de investigaciones biológicas, y este tiene que ver con el profesor y doctor Olaf Cruz, o Crucé. Que confirma que, por lo menos, en una planta y en lo que es un alga verde llamada chalmidomonas, así como te lo digo. Bueno, pues, no sólo están dedicadas a hacer el proceso de la fotosíntesis, sino que también tienen una fuente alternativa de energía y esta la extrae de otras plantas. Los resultados de esta investigación se publicaron, obviamente, en una revista de internet que se llama Comunicaciones Naturales. Y fue renombrada en la revista Naturaleza, así. Y entonces, lo que te explican aquí, porque es con bolitas y palitos para que nosotros lo entendamos. Las flores necesitan, obviamente, de agua, de luz para crecer. Y dice, y nosotros como seres humanos no somos diferentes. Nuestros cuerpos físicos son como esponjitas que van absorbiendo lo que está a nuestro alrededor, no solamente de las personas. Dice, esto es exactamente porque hay ciertas personas que se sienten incómodas. A eso me refería anteriormente. En grupos específicos en los que hay una mezcla de energía y emociones. Esto lo comentó el psicólogo o psicóloga y sanadora energética, la doctora Olivia Badder Lee. Es por eso que de repente con personas que resuenan a nosotros nos sentimos cómodas. Y hay personas que, pues, por más que te quieras acercar o en una reunión que te inviten de trabajo y que dices, híjole, estas personas nada más, ¿no? Es por eso, porque así es nuestro también instinto que dices, por aquí no. En una serie de experimentos que hizo el doctor Olaf Crusé y su equipo cultivaron microscópicamente una pequeña, pequeña especie de alga de estas verdes que se llaman Chiladomonas renidarti. Y empezaron a observar, porque para eso se hacen estos experimentos, que cuando se enfrentan a una escasez de energía, estas plantas que son de índole unicelular pueden obtener energía a partir de celulosa vegetal de un lugar vecino, en su lugar. O sea, fíjense nada más, el alga como tal va secretando enzimas que se llaman enzimas de celulosa, que digiere la celulosa dividiéndola en componentes pequeños de azúcares. Estos se transportan en lo que vendrían siendo las células y se van transformando en una fuente de energía. Así, esta alga puede seguir su curso para crecer. Y comenta, y te lo cito textual de este profesor, dice, esta es la primera vez que tal comportamiento ha sido confirmado en un organismo vegetal. Estas algas pueden digerir la celulosa, contradice cada libro de texto, que obviamente tienen sus errores. En cierta medida, dice, lo que estamos viendo es como una planta, a través de todo este proceso se va comiendo otra planta. Actualmente los científicos estudian el mecanismo que también puedan ser encontrados en estos tipos de alga. Y, ¿cuáles fueron estos resultados que te va lo interesante? Y dice, Baderly, cuando los estudios energéticos se vuelven más avanzados en los próximos años, se va a ir viendo esto traducido a nosotros los seres humanos. Y yo creo que estamos en ese punto. El organismo humano, dice, es muy parecido al de una planta. Extrae la energía necesaria para alimentar lo que son sus cuestiones emocionales. Y esta esencia puede que estas células empiecen a tener energía y causar incrementos en el cortisol. Y catabolizar células en función de la detonación emocional. Para que vean que nosotros como seres humanos también tenemos nuestras cosas complejas. Porque sí, nosotros somos una máquina orgánica a fin de cuentas. Y eso pues yo creo que está lo suficientemente interesante. De que nosotros también pues tenemos algo que sería como ser plantitas. No por nada, pues por eso nos alimentamos del sol para nuestra vitamina D. Imagínate, conviviendo con la naturaleza, que también es pura energía positiva. Por ejemplo, ¿no? Aquí está este encuadre. Y la verdad para mí es una foto muy relajante, la neta. Para que te vayas dando cuenta que pues nosotros tenemos nuestro más y nuestro menos, diría yo. También dice Oliver Baderly, sugiere lo que es en el campo de la bioenergía, esta constante evolución. Y que los estudios que les está dando lo que es el mundo vegetal y animal, se van a traducir y demostrar lo que mucha gente en la metafísica de energía, dice, ha sabido por milenios. Nada más que con estos tipos de conocimientos, la gente moderna de hoy en día necesita papelitos y necesita ciencia. Porque no todo se lo deja a la metafísica, no sé si nos vamos entendiendo. Digo, en la época antigua, pues sí, la metafísica rifaba. Pero conforme fuimos involucionando, dijéramos hoy en día, necesitamos los estatutos creados, ¿no? Que serían todas estas cuestiones científicas para probar las cuestiones energéticas. Porque parece que hemos ido, como dicen, el cangrejo, para atrás en lugar de para adelante. Además, que los seres humanos pueden sanarse unos a otros simplemente a través de la transferencia de energía. Al igual que lo hacen las plantas. Interesante, ¿no? Y dicen, los humanos pueden absorber y sanar a través de otros seres humanos, animales y cualquier parte de la naturaleza. Esa es la razón por la cual estar cerca de un ambiente natural a menudo es vigorizante, es refrescante, es estimulante y también lleno de energía para tanta gente. ¿Y qué hemos venido haciendo a través de los años? Construyendo grandes ciudades, grandes edificios, deforestar y acabar con algo que es beneficioso para nosotros los seres humanos. Imagínate. Y bueno, te comentaré cinco herramientas energéticas para que limpies tu espacio. Y evitar que se drene energía mientras se está liberando. Lo que dicen como punto número uno. Y eso que no está rudy, rudy, porque me vi como era el Ramón, es lo siento. Y este dice, manténgase centrado y conectado a tierra. Si usted está centrado dentro de su ser espiritual, porque ya lo hemos dicho que uno lo trabaja internamente, no necesitas de un supuesto gurú o divulgador o divulgadora brujita, coach de vida, para entender estos conceptos que son básicos. Sí, hay coaches de vida que son psicólogos, pero ciertamente hoy en día, les he dicho pululan lo que ya tienes que traer tu integrado en tu casetito. Que sí te puede hacer falta y una ayuda, pero no depender al 100%, tener también tu propia psique. Ahora bien, dice, en lugar de su analizador o ego, se enterará de inmediato cuando algo se ha movido en el espacio. Si estás completamente conectado a tierra, vas a poder fácilmente liberar energía de otras personas y emociones que te hacen que te achicopales. Y, pues, es como hacer tu mismo tierra, como si tú fueras un cable. Y entonces, esa es la intención de que tú, plantándote en la tierra, ahora sí que con los pies bien puestos sobre la tierra, liberas toda la porquería que estuviste absorbiendo hasta de personas malintencionadas. Dos, estar en un estado de no resistencia, aquello a lo que nos resistimos, se nos pega como lapa. Si te sientes incómodo en torno a una determinada persona o en un grupo, no te resistas. Ahora sí que, como diría Bruce Lee, fluye como el agua. Como una manera de protegerse, ya que solo mantendrás la energía extraña atorada en su espacio. Muévete a un estado de no resistencia, al imaginar que tu cuerpo es claro y transparente como el cristal o el agua. Como yo te estoy diciendo, fluye como el agua. Esa enseñanza de Bruce Lee es maravillosa, créanme. Quien entiende el concepto, está del otro lado más que tratar a un personaje así como si fuera un egocéntrico, nada más de pocas tuercas que quiso entrar a fuerza a Helibus. Dice, de esta manera, si alguien arroja algo de invalidación para ti mismo como persona, mira, pasa atravesándote su mala vibra. Cuando uno de nosotros tiene un aura energética que rodea nuestro cuerpo, si nosotros aquí y ahora, si no somos dueños de un espacio personal, vamos a ser vulnerables a que empiece a entrar energía que no te caiga. Toma conciencia de los límites de tu aura, como la distancia alrededor de un brazo de su cuerpo, todo el camino alrededor hacia arriba y hacia abajo, como una manera de ser dueño de tu espacio. O sea, esto es mi espacio, aquí nadie se mete, ¿no? Más o menos así sería. Date una limpieza energética. Y ahí te va. El color dorado tiene una alta vibración que es útil para despejar esa energía exterior. Imagínate, tú solito, que te está cayendo ahí una ducha dorada en la parte de tu aura, unos pies por encima de tu cabeza. Y enciéndelo, permitiendo que la energía dorada, así mira, como si fueran polvitos dorados, vaya fluyendo a través de tu aura y tu cuerpo vaya liberando ese espacio de baja vibración que te tiene anclado. Y vas a decir, ay, me siento bien, limpio y fresquecito. Punto número cinco. Llama a tu energía. Cuando tenemos esa energía en nuestro propio espacio, hay menos espacio para que alguien te bombarde con una energía malvibrosa. Asentémoslo así. Pero a medida que nos centramos en otras personas y proyectos, a veces regamos nuestra energía alrededor. O sea, si estás de envidioso o de envidiosa con alguien que le está yendo bien, así te lo voy a poner en claro. De que tú estás, ay, y esto, y ay, el otro, ay, aquello. Y, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en las redes, que estés de troll, trolecillo, trolecilla, mandándole malos mensajes, mandándole malos mensajes para que le vaya mal y para que no sé qué, este, el único que te estás haciendo daño es a ti mismo porque a la otra persona le va a valer. Esa es la verdad. Y, entonces, nosotros debemos enfocarnos a nosotros mismos. Ser la competencia de nosotros mismos y no envidiar a nadie más. ¿Por qué? Porque ahí está, como yo les digo, a veces la clave del éxito. crear tus propios espacios. Crear una imagen también de un sol dorado. Claro, esto va a ser así, ¡wow! Varios metros por encima de tu cabeza y que vayas siendo un imán. Así para que vayas siendo como el toque de midas. Que tú todo lo vayas volviendo energéticamente para ti positivo. y dice que seas un imán atrayendo toda la energía nuevamente dentro de ti mismo y purificándote en esa energía color dorada. Luego, ahora sí que vas a hacer así, que vaya bajando, que vaya bajando así por tu cuerpo, por toda tu aura y en tu espacio corporal. Y vas liberando esa energía mala que te entró en lo que es tu espacio personal. ¿Cómo la veis voy desde ahí? Para que te des cuenta que también hay cuestiones metafísicas, espirituales muy interesantes y que obviamente ya aplicando científicos que digan ¡Ah caray! ¿Cómo que las plantas tienen su vibra? ¿Cómo es que? ¿Qué rollo? Una cosa es explicarlo como yo te lo estoy haciendo aquí, pausado tranquilamente porque ya sabes que a mí me encanta explicarte todos estos temas. Y la verdad, pues vamos pa'lante porque ustedes la verdad los que están siguiendo estos temas pues le están agarrando el rollo y la verdad me da gusto porque es algo que estamos combinando también ya cuestiones científicas con cuestiones metafísicas y no es para que me creas a mí de buena fe sino que investigas a estos doctores a esta universidad y tú mismo te pongas a leer los artículos a mí esto me pareció fascinante y bueno por mi parte es todo esta es princesa Gary que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres suscríbete completamente gratis dale click a la campanita dale tu me gusta reviéntame ese botón de like no seas mueble porque todo esto es gratis y ciertamente vamos a estar sacando más cositas interesantes y que pues aquí hablamos de Tocho Morocho por mi parte es todo y hasta luego que te encuentras un saludo y que te encuentras y que te encuentras